Vuelve a cubrirme con mi amor Voy a amarte sin ti, sin razón y mentiras Que solo para amarte necesito la vida Voy a alejarme de cada cosa, lamentablemente con amor Voy a alejarme de cada cosa, lamentablemente con amor Voy a amarte sin ti, sin razón y mentiras Que solo para amarte necesito la vida Voy a alejarme de cada cosa, lamentablemente con amor Voy a alejarme de cada cosa, lamentablemente con amor